¡Vamos! Esto es PDVSA La Estancia al Día. En noviembre, tú eres el protagonista. Sumérgete en la experiencia de la red urbana, la nueva conexión con la música, el arte y el entretenimiento que este mes trae para ti PDVSA La Estancia. A continuación, nuestra cartelera de actividades. Conciertos. El viernes 8, a las 4 de la tarde, en Katia, toda la comunidad disfrutará de la presentación de Gallos Locos y los ganadores del primer concurso de rap de PDVSA La Estancia. El sábado 9, a las 4 de la tarde, en PDVSA La Estancia, Ababaya y Rastamaica nos traen lo mejor de su reggae. El domingo 10, a las 11 de la mañana, PDVSA La Estancia es el escenario perfecto para el segundo concurso de rap y las presentaciones de Quechú, Biancuchi, Acapella, Mestiz y Neblina. Y para los más pequeños de la casa, traemos... El sábado 9, a las 2 de la tarde, en el Boulevard de Sabana Grande, los más pequeños reirán con la Convención Internacional de Circo. El domingo 10, a las 2 de la tarde, en PDVSA La Estancia, los chiquitines de la casa se divertirán con un nuevo Circo Caracare. Y a las 3 de la tarde, en el Boulevard de Sabana Grande, vuelve la Convención Internacional de Circo. Recuerda, todas nuestras actividades son gratuitas. Sigue nuestros pasos en Facebook, PDVSA La Estancia Oficial, Twitter, arroba PDVSA La Estancia, YouTube, PDVSA La Estancia, el portal en Internet, www.pdvsalestancia.com, el número telefónico, 0800-SIEMRA. Y escucha nuestro programa Minuto a Minuto, a través del Circuito Radial PDVSA. Acompáñanos la próxima semana, en el siguiente PDVSA La Estancia al Día.